Como bonceros de la bancada del Centro Democrático en el Congreso de la República, le comunicamos a todos los colombianos. Desde el 8 de agosto nos declaramos como partido de oposición. Muy argumentados, contundentes y firmes para hacer respetar la empresa, la inversión, el empleo. Que sigamos una senda de economía creciendo, respetando la propiedad privada, que haya seguridad para todos los colombianos, salud, infraestructura. Un diálogo frecuente con todos los colombianos, por eso nos hemos declarado como partido de oposición. El Consejo Nacional Electoral emitió la resolución 4488, donde decreta que nuestro partido Centro Democrático es partido de oposición. Lo hemos manifestado a todos los colombianos. Somos una oposición democrática, constructiva, de convicciones firmes para defender los intereses superiores de la patria. La democracia, la libertad y a todos los colombianos. Fernando, varias reflexiones. Lo primero es que estamos viviendo a nivel mundial una crisis compleja, una crisis geopolítica. Lo que se está viviendo entre Rusia y Ucrania realmente es lamentable y tiene unos efectos perversos tanto para la región como para nosotros que estamos en esta región. Se ha llamado mucho la atención y también obviamente obliga a los gobiernos en materia de seguridad energética, de transición energética, tomar decisiones un poco más lentas de lo que se pretendía aceleradamente llegar a una transición energética. Lo segundo, pues lo dijo el ministro saliente de Hacienda. El gobierno del presidente Duque pagó aproximadamente un poco más de 14 billones en el subsidio que se tenía. Dejaron presupuestados 28 billones en mediano plazo y hemos visto y lo conocemos muy bien usted, más doctor Fernando, que los gobiernos siempre han hecho un esfuerzo con el tema del subsidio a los combustibles, que no beneficia solamente a los ricos de este país, pues que además son pocos, beneficia a todos los colombianos, a toda la cadena productiva y a todas las economías de nuestro país. Incluso cada gobierno hace unos esfuerzos para ajustar el subsidio, para sacar recursos. Dice el presidente Petro que el déficit es muy alto y que ahí le va a tocar aumentar el valor de la gasolina, del galón. Lo dijo Gustavo Bolívar, que tendría que hacer un aumento hasta de 16 mil y 18 mil pesos en galón y pues realmente esto ha generado un revuelo. Quizás cada gobierno ha tenido que hacer unos aumentos, pero han sido unos aumentos sensatos. Lo hizo el presidente Iván Duque, tuvo un aumento sensato un pocos meses adelante cuando la pandemia estaba un poco controlada. Pero que llega un gobierno a decir que vamos a pasar hoy de pagar 9 mil pesos a 18 mil pesos por el galón de gasolina, pues llama mucho la atención. Ya lo manifestaron los gremios de transportadores de carga, que si esto ocurre, pues ellos salen a paro. Aquí hay que recordar, doctor Fernando, que nosotros en Colombia tenemos aproximadamente 17 millones de vehículos, 10 millones de motos. Y yo creo que nosotros como oposición sí tenemos que estar muy atentos y si esta decisión es completamente definitiva, pues hacerle un llamado al gobierno nacional de Gustavo Petro para que al menos tenga unas decisiones diferenciales frente al servicio público, a los taxistas, al transporte de carga, pues que realmente serían también en ese sector económico muy afectados. Nos preocupa esta decisión. Yo vengo insistiendo que el gobierno del presidente Gustavo Petro todos los días hace anuncios que no están generando tranquilidad en el país. Al contrario, este es un gobierno de incertidumbres, de preocupaciones, pero que va también acompañado de unas reformas que están presentando ante el Congreso de la República. Y finalizo con esto, doctor Fernando. El aumento a las tarifas de energía, el aumento al galón de combustible, pues esto va a tener un efecto perverso porque va a disparar más la inflación que ha tenido en aprietos el bolsillo de los colombianos, que opacó por completo el aumento del salario mínimo. Realmente lo que nos va a hacer el gobierno de Gustavo Petro es asfixiar a todos los colombianos y súmele la reforma tributaria en 25 billones, una reforma que es completamente regresiva, que técnicamente no la necesitamos en el país y en un gobierno un poco sordo, doctor Fernando. La electricidad, la energía, ha tomado un valor relevante en la vida cotidiana, siempre ha sido relevante, pero después de la pandemia, en la vida cotidiana de los colombianos. Porque recuerde que uno está en su casa, muchas personas incluso permanecen en su casa, laborando, estudiando y realmente desde que se crea y desde que se permite la Constitución de 1991, que los privados entren en el negocio de la energía porque antes no era permitido y con la ley 142 y la 143 que se da la reglamentación a los servicios públicos domiciliarios y especialmente al régimen de energía con el tema de la generación, interconexión, transmisión, distribución y comercialización, pues realmente nosotros a partir de esa época hemos vivido un apagón o una regresión en materia de energía y por eso la importancia de la CREC. Y yo dejo esta nota entre comillas, doctor Fernando. ¿Por qué el anuncio del presidente Gustavo Petro cuando él directamente tiene presencia y liderazgo frente a la CREC, frente a la comisión? Recordemos, doctor Fernando, que quien lidera la CREC es la ministra de Minas, incluso tiene el poder de veto y está acompañado de otros dos altos funcionarios como el ministro de Hacienda y el director nacional de planeación. Entonces, ¿por qué ese titular del presidente Gustavo Petro supuestamente intervenir las competencias de la CREC cuando él tiene tres altos funcionarios dentro de la CREC y quien toma las decisiones principalmente es la ministra de Minas? ¿Será por desconocimiento que él hizo ese anuncio? Una situación compleja y por eso yo hacía el contexto de la crisis a nivel mundial. Sin duda, este tipo de decisiones llaman la atención de la ciudadanía, generan preocupación, pero yo creo que el gobierno del presidente Petro, si bien le toca asumir la responsabilidad, pues tiene que ser más tranquilo en los anuncios, porque lo que está generando es un revuelo a nivel nacional y usted lo dice muy bien, ¿quién paga? ¿Quién paga esa diferencia del subsidio? Hoy la está asumiendo el gobierno nacional. Petro está mandando mensajes de que va a acabar con el subsidio, que de manera anual es prácticamente 40 billones de pesos, pero el llamado de nosotros es, esto también tiene que ser una decisión gradual, tranquila, de cara a la ciudadanía, dialogar con los gremios, dialogar con la ciudadanía, además porque este es el gobierno del diálogo, como lo llaman ellos, pero uno ve un gobierno del cambio que llega y en 30 días pues tira unos titulares, radica una reforma tributaria regresiva que afecta a todos los colombianos, hoy están en riesgo aproximadamente 240 mil tenderos, como lo anunció FENALCO, el sector del turismo está completamente preocupado porque van a eliminar la exoneración, que era muy importante para darle fuerza al turismo especialmente, cuando ha sufrido tanto en la pandemia, pero con el tema de los combustibles lo dice usted muy bien, ¿quién asume esa diferencia? Y si acaba completamente el apoyo al subsidio, pues esa diferencia de los 7 mil o los 8 mil pesos, ¿a dónde van? Van al bolsillo de todos los colombianos, no solamente los ricos, de todos los colombianos, doctor Fernando, y obviamente con un efecto que se vaya reflejado en un dispare de la inflación. Y súmele otro punto, doctor Fernando, y es la disminución en la estrategia del sector minero energético frente a la celebración o a la contratación de gas en el país, a la no posibilidad de sacar adelante los pilotos de TAC y los proyectos pilotos de investigación científica que dan la posibilidad de hacer la herramienta y darle seguridad energética al país. Entonces, como usted lo dice, estamos ante situaciones muy complejas a nivel nacional que sin duda nos toca sortear y bueno, para eso estamos aquí, doctor Fernando, para dar la cara a los colombianos, para decirles que no están solos y que esta batalla hay que darlo hasta el final.